¿Sabía que se llamaba Fernando y no Hernando de Magallanes? ¿O que pese a que fue apoyado por la corona española, era portugués? Este y otros datos sobre la primera circunnavegación a la tierra y su paso por el estrecho, es lo que los puntarenenses podrán conocer en la exposición que traen la Fundación Novelis Australes y la Escuela Hernando de Magallanes. Esta es una exposición que nosotros mandamos a traer a España, principalmente a la ciudad de Sevilla, donde tuvimos la posibilidad hace un par de años de estar allá y ver que ya se estaban haciendo actividades y una de las cosas que más nos llamó la atención es que estas actividades estaban principalmente enfocadas en los estudiantes para que conozcan también este hito, que para los españoles, portugueses e italianos es importante y para nosotros donde se vive, donde el estrecho lleva el nombre de Magallanes es algo que deberíamos saber todos. La exposición que es traída desde España pretende que todos los magallánicos conozcan esta fascinante historia. La exhibición será el próximo 21 de octubre en el Ex Cine Cervantes y también realizará una gira por los colegios de la región, en realidad aumentada, para que ningún escolar se quede sin conocer esta aventura que ya casi conmemora sus 500 años.